Hola amigos de Desmadre Futbolero, muy buenos días. Bueno, vamos a ver cómo nos fue en esta clausura 2019 en la jornada número 1. En el primer juego el equipo del Morelia recibió al Toluca. Yo pensé que habría un empate sin cambio. Los Diablos Rojos del Toluca se llevaron la victoria con un marcador de 3 goles a 1. Bueno, Triberio hizo un triplete, una malita. Yo puse empate y ganó el Toluca. En otro partido el equipo del Puebla recibió al Cruz Azul. Los dos equipos, el Puebla que no viene jugando bien y el Cruz Azul que viene decaído después de perder la final otra vez. Yo pensé que habría un empate y así fue. Iba ganando el equipo del Cruz Azul, pero en el último minuto el Puebla tuvo un penalti y empató el juego. Yo dije que había un empate y así fue. En otro partido los Gallos Blancos del Querétaro recibieron al Atlas. Un Atlas que la jornada pasada anduvo muy mal y un Querétaro que estuvo más o menos, pero como siempre el Querétaro es un equipo impredecible. Bueno, yo pensé que el Querétaro se llevaba la victoria sin cambio. El Atlas en una voltereta se llevó la victoria. Otro, otra mala para mí. En otro juego el equipo del Monterrey recibió al Pachuca. Un partido que lo hacía más parejo. Yo pensé que lo ganaría el Monterrey, pero no con tantos goles. Se llevó la victoria de cinco goles a cero. Bueno, y el Funes Mori metió dos goles. Y Ángel Saldívar metió gol también, pero no para las chivas. Ya está en el Monterrey. Ahora que cambian de equipo, meten goles. Bueno, el equipo del Monterrey se llevó la victoria de cinco goles a uno. No hacía total. En otro partido el equipo del León recibió a los Tigres. Otro partido un poco disparejo. Yo pensé que Tigres se podría llevar la victoria, pero el empate estuvo bien porque así fue como lo pronostiqué. Parecía que León se llevaba la victoria y también en los últimos minutos le marcan penalti a Guiñac. La nota ahí y empata el juego. Otro acertito para mí. En otro juego las chivas rayadas del Guadalajara ganan después de casi dos años. No tanto, pero de local es el segundo triunfo de Cardoso en el Estadio Acro. El equipo del Guadalajara metió gol por Pulido. Metió el primer gol y en los últimos minutos Rizuela se encargó de cerrar el juego con un marcador de dos goles a cero. Yo iba con Guadalajara y otro acertito para mí. En otro partido el equipo de los Pumas recibió al Veracruz. Yo pensé que el equipo de Pumas sacaría la victoria por su localidad, pero no fue así y hubo un empate. Otra falla para mí y en el último juego el equipo de los Lobos sacó una importante victoria de local frente al Santos. Yo puse empate y otra mala para mí. Bueno amigos, me hice la mínima diferencia de cuatro aciertos. Muy buenos para empezar la jornada. Bueno, ahora vamos a ver qué nos espera en esta jornada número dos. Y ahora estamos en esta jornada número dos. Cuando el bien de los Tigranos Rojos del Veracruz reciban a los Lobos. Partido muy parejo donde yo pienso que puede haber un empate. Un empate entre los Tigranos Rojos del Veracruz y los Lobos. En otro juego el equipo del Atlas recibe a las Aguilas Chorrientas del América. El Atlas que empezó con el pie derecho le puede servir para agarrar un poco de confianza y recibir a esas águilas que vienen. De descansar la jornada número uno. Pienso que le dará campeonitis y el equipo del Atlas se llevará otros tres puntos. Nos vamos con el Atlas. En otro partido el equipo de los Rayados del Monterrey van a recibir al León. Monterrey que empezó a vasallador. Aunque el Pachuca también tuvo sus llegadas pero el Monterrey concretó más. El León viene de patar con Tigres pero yo pienso que el equipo del Monterrey se va a llevar la victoria. Nos vamos con el Monterrey. En otro partido el equipo del Pachuca va a recibir a los Gallos Blancos del Querétaro. Pachuca que viene de ser goleado. No creo que quiera perder otra vez. Yo pienso que ahora sí sacará la victoria. El equipo del Pachuca vencerá al Querétaro. Vámonos con el Pachuca. En otro partido el equipo del Cruz Azul va a recibir al Guadalajara. Un Cruz Azul que empezó con un empate. Los jugadores están perdiendo más la confianza y el Guadalajara que sacó su primera victoria como local. Va a ser un partido muy parejo donde pienso que puede haber un empate. La afición del Guadalajara irá a apoyar a las chivas al Azteca. Bueno, nos vamos a otro juego. El equipo del Necaxa va a recibir a los Pumas. Los Pumas que empezaron mal. Y un Necaxa que apenas empezará el primer juego. Pienso que el equipo del Necaxa sacará la victoria en este juego. Será el sábado. Los Pumas los veo un poco débiles. Entonces vamos con el Necaxa. En otro partido el equipo de Tijuana va a recibir a los Tigres. Tijuana que perdió con un descalabro en Guadalajara. Y unos Tigres que vinieron de empatar. Va a ser otro partido muy parejo ya que Tijuana juega más o menos de local. Vamos con un empate entre Tigres y Tijuana. Otro empate más. En otro juego el equipo del Toluca va a recibir a los Camoteros del Puebla. Toluca que viene de golear al Morelia. Y un Puebla que viene de empatar frente a Cruz Azul. Yo pienso que el Toluca no tendrá problemas y se llevará la victoria. Y en el último juego el equipo de Santos Laguna va a recibir al Morelia. Morelia que viene de perder y el Santos también. Yo pienso que el Morelia va a dar la sorpresa y se llevará la victoria. Nos vamos con el Morelia. Bueno amigos, ahora vamos a ver cómo les fue en sus pronósticos de la jornada número uno. Y si, vamos a ver cómo les fue en sus pronósticos de la jornada número uno. Agbam, el crack, solamente se hizo un acierto. Hizo solamente una jugada el crack. Un acierto para el crack. Joaquín Velázquez Martínez se hizo dos aciertos. Dos aciertos solo en el del Cruz Azul. Y en el de Chivas. Ahora nos vamos por Naila Cardoso que se hizo tres aciertos. Tres aciertos para Naila Cardoso. Emanuel Chávez se hizo tres aciertos. Emanuel Chávez. Ahora nos vamos con Vanessa Charles Orozco. Vanessa Charles Orozco que se hizo dos aciertos. Vamos con Yesenia Montejano. Yesenia Montejano que se hizo tres aciertos. Vamos con Michelle Jimena Guerrero. Michelle Michelle que se hizo dos aciertotes. Ahora nos vamos con Edgar LR que se hizo tres aciertos. Alberto Batman que se hizo tres aciertos. Saludos para Alberto Batman. Barman. Se hizo tres aciertos. Ahora nos vamos con Emiliano Alborno. Que nada más no da una. Creo que da una por temporada. Bueno Emiliano Alborno se hizo dos aciertotes. Gracias a las chivitas. Gracias a las chivitas al que le fue y a los pumas. Se hizo sus dos aciertotes. Un saludo para Emiliano Alborno. El Rorro Carrizo. Algo ya se cambió de nombre. Antes era el Rorro Albiazul. Ya le dio pena a los de Monterrey. Y se cambió de apellido a Rorro Carrizo. Bueno el Rorro Carrizo se hizo. Nada más ni nada menos que cinco aciertos. Tal vez el irle al equipo del Monterrey le daba mala suerte. Y ahora que cambió. También le cambió la suerte. Cinco aciertotes para el Rorro Albiazul. Nos vamos con el Comandante Vidal. Comandante Vidal se hizo dos aciertos. Ahora nos vamos con Araceli Castillo. Que se hizo tres aciertotes. Estamos con Meli Suárez. Meli Suárez que se hizo un acierto. Solo le atinó ante el Toluca. Gerardo Hernández se hizo cuatro aciertos. Ahora nos vamos con Astrid Lobo Amor. Ese nombre da miedo. Astrid Lobo Amor. Bueno da miedo y da ternura a la vez. Astrid Lobo Amor se hizo cuatro aciertos. Muy buenos cuatro aciertos. Me empató que yo también hice cuatro aciertos. Joaquín Vázquez Martínez desde América queda campeón otra vez. Sergio Martínez dice este año 2019 y no 2018. Bueno ya lo cambié. Nos vamos con Mario Peña que se hizo dos aciertos. Araceli Castillo Martínez. Bueno el ganador de esta jornada número uno es el Rorro Albi Azul con cinco aciertos. De ahí hicimos dos de cuatro para abajo. Entramos fríos a esta primera jornada. Bueno espero que les haya gustado el video. Ponganle like si les gustó. Ponganle like si les gustó. Ponganle no like si les gustó. Compartan el video. Compartan. Comenten sus pronósticos. Y espero que les vaya bien en esta jornada número dos. Bueno amigos. Entonces y al que no les gustó el video. La porra los saluda. Bueno amigos. Que tengan un buen inicio de semana. Bye bye. Bye bye.